Ángel La Pata sigue recorriendo lugares sorprendentes. Muchachos, llegamos al aeropuerto de Milán. Puesto un costume carácter. Un costume del 1200. De 1900, bien. Bien, estamos en lo que es el Palazzo Vecchio. No, no se puede creer la arquitectura. Probando delicias gastronómicas. El plato ya está listo, muchachos. Mancha, mancha que te fa' peee. Ven ahí. Capicollo, lucano. Y maialino nero. De dedicarle un... Mavor, manchados. ¡Siempre! ¡Ah, gracias! Ahora, más, pasemos cosí. Yo te preparo un asado argentino. Y te faccio la zupa de pecho. Ok. Ya. Hablando con lugareños y habitantes locales. No, desde cómo te trago aquí. No lo sé. Lo verás en cualquier punto de Italia, visitando museos, plazas, estancias, playas, restaurantes y mercados. Lo que da la tipicitad del vino es proprio porque c'è questo terreno que è del fondo del mar. Addictura, un piccolo ospedale dei tempi romani. Todo le interesa y todo te lo cuenta con su personal e inconfundible estilo. Señoras y señores, recorrimos con esta pinta de doctor. Ya me explicó muy bien absolutamente todo. Fino al año 50, porque la gente no se apega que si se va, te parece como Roma. No, no, si se ve, si se ve. Pero no diverso con... Acompáñalo en este nuevo ciclo de Tour Italia TV. Todas las semanas te acercará la riqueza social, cultural y geográfica de la Italia de ayer y de hoy. Vamos a entrar dentro del museo de la migración. No te pierdas Tour Italia TV. Orígenes. Segunda temporada.